Sino más bien como una oportunidad de entrar al bello y maravilloso mundo del saber, Albert Einstein. Muy buenos días, honorable mesa de jurado. Con el fin de crear elocuencia en su público, es por ello que nueve jóvenes de distintos centros escolares de Apopa participan en el certamen de oratoria impulsado por la cooperativa Acacipac DRL. Comentarles que este certamen se hace en las diferentes agencias donde Acacipac tiene presencia y este es una final, donde ya venimos días atrás haciendo eliminatorias internas en diferentes centros educativos. ¿Cuáles son los centros educativos que están participando en ese momento? En ese momento tenemos al complejo educativo Ingeniero Borja Nata, tenemos al centro educativo Benjamín Blum. Bueno, en total son cinco los centros educativos que están participando. Rescatar que los jóvenes tengan aquella capacidad de plasmar por escrito y en orden lógica todas sus ideas. Ya que ellos manejan un tema y la idea es que ellos comiencen a incentivarles la investigación para que puedan escribir. Luego que se les quita ese temor de hablar en público y a la vez logramos... Los participantes dicen sentirse motivados tras ser apoyados e impulsados a vencer sus miedos frente al público. El concurso está dividido en tres niveles, básico, intermedio y avanzado, donde los jóvenes se preparan durante semanas y hasta meses para crear un discurso que pueda persuadir a su público. Es una empresa cooperativa y una empresa recatil. Yo les tengo la respuesta en esta mañana. Siento muy ansiosa primeramente y agradecida con la escuela por haberme dado esta oportunidad de poderme expresar ante todos y no solo con el objetivo de ganar un lugar, sino más bien con el objetivo de que todos aprendan y pongamos en práctica para tener una mejor sociedad. Y es primera vez que tú haces esto. Sí, primera vez. ¿Cuánto tiempo te tomó prepararte a ti para esto? Un mes y medio, sí. Ahorita es una gran alegría, una gran impresión. Ahorita los ánimos están por los cielos. El potencial que uno siente por dentro, ahorita es el momento de explotarlo. ¿Es primera vez que tú estás participando en esto? No, ya hace tiempo. Cuando ibas a sexto grado sí participé en algo igual. El objetivo es que al público, a los oyentes, que puedan captar la idea principal de lo que se está hablando. Y que si tiene alguna duda o pregunta, de que nosotros se la podamos responder. Su expresión, movimientos y tono de voz son algunos de los puntos que jurados, calificadores y expertos en el tema evaluaron. Y así poder elegir primero, segundo y tercer lugar premiándoles con dinero en efectivo. Y dándoles la oportunidad de poder concursar este próximo 12 de mayo en el concurso de oratoria que se llevará en la agencia Acacipac Nueva Concepción. O llevar a cabo o traer de nuevo en la realidad todos los temas que tienen que ver con el cooperativismo, para podernos en práctica con la sociedad, con el medio donde nosotros nos desarrollamos. Se lleva el concurso a la Casa Central, a Nueva Concepción, Chalatenango. Y ahí participan todos los oradores que han sido seleccionados en los diferentes lugares donde están las agencias. Y el orador que resulta, ganador en Nueva Concepción, Chalatenango, participa a nivel de Seguros Futuros, que es también quien organiza a nivel general todo el certamen. Y están participando contra otras cooperativas, pero siempre llevando a cabo los mismos temas que son impartidos por Seguros Futuros. A pesar de la problemática que afecta a nuestro país, distintas cooperativas como lo es Acacipac, DRL, en el municipio de Apopa, buscan incentivar a los jóvenes en el aprendizaje. Y es por ello que realizan por décimo cuarto año consecutivo su certamen de oratoria. Con imágenes de Juan Pablo Quintanilla para Norte. Vé noticias Jennifer Meléndez.